Creer en segundas oportunidades es algo difícil, ¿no? Creer que una persona que ha cometido errores pueda cambiar parece imposible. Sin embargo, la Biblia nos muestra algunos textos que nos dan una seguridad y una esperanza. Aún cuando esa persona que ha fallado, que ha cometido un error, que de verdad no merece nada, no merece ni el perdón, como se dice popularmente, ni el perdón de Dios. Pero mira esta promesa tan impresionante del libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 21. Hermano, para que tú y yo entendamos que como impíos nos equivocamos, cometemos errores. Pero si nosotros nos desviamos ahora sí al camino correcto, salimos de ese camino malo. Y ahora si entramos en el camino correcto, vamos a recibir de parte de Dios algo que todos nosotros necesitamos y se llama perdón. Y termina diciendo, versículo 22, ninguna de las transgresiones que cometió le será recordada por la justicia que practicó, vivirá. Ánimo, yo sé que de pronto te has equivocado, yo sé que de pronto no ha sido fácil, pero date un tiempo con Jesús para recibir el perdón. Porque si tú y yo decidimos cambiar y nos vamos por el camino correcto, vamos a recibir la posibilidad de tener en nuestra vida algo que muchas personas anhelan y se llama perdón. Anímate a dejar de perdonar por Dios. Anímate a que hoy seas mejor que ayer y mañana seas mejor que hoy. Anímate a que hoy sea mejor que ayer y mañana seas mejor que hoy sea mejor que tú y mañana seas mejor que tú.